¿Qué es Jalapa? Y tener el orgullo de declarar inaugurado el Mercado Próspero en su 149 edición. Este es un esfuerzo por sacar a la luz las extraordinarias destrezas que tienen las manos de veracruzanos y veracruzanas extraordinariamente talentosos. Invito a todos los presentes a que recorramos la exposición y que seamos testigos de la gran riqueza que tiene veracruz para ofrecer. Gracias. 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 Gracias.